Así es, en instantes ya estará también el doctor Darío Zúñiga con nosotros para hablar un poco sobre la situación de salud de este joven. Pero aquí se encuentra el padre de familia del que fue ingresado a las 5 de la tarde. ¿Qué fue lo que pasó con su hijo de 12 años que resultó con quemaduras de pólvora? El día 31 y primero estuvimos delabrando, el 31 celebramos como el último día del año, igual que la noche. La noche, el día no hubo nada, pero ya primero sí nos sucedió un fracaso de un hijo, que yo no estuve ni la mamá, pero al final... Según lo que usted me comentaba es que alguien le tiró estos explosivos a su hijo. Eso es que estaban tirando otros niños, muy aparte, pero eran de otro lado. El cohete dije que no prendía y lo fue como a juntar y dije que le reventó la mano. Imagínese usted, ¿todo esto qué le han dicho los doctores hasta el momento? Ustedes vienen desde Intibucá. Sí, de Intibucá, San Francisco de Apalaca, venimos. ¿Qué le han dicho los doctores acerca de la salud de su hijo? No, ya están en tratamiento, pero más o menos creo que ya estamos esperando la recuperación. Bien, muchas gracias. Bueno, esto es parte de las impresiones de los familiares de los niños que han sido ingresados desde las últimas horas al Hospital de Niños Quemados Fundaniquén. En breve estaremos también con el doctor Darío Zúñiga, que nos vendrá a informar sobre el estado de salud de estos pequeños.